Hola que tal, buenas tardes, les agradecemos a todos nuestros amigos que se han suscrito a nuestro canal, muchísimas gracias, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de todas las buenas oportunidades que tenemos en el sector inmobiliario, saludos y buenas tardes. Hola, buenas tardes, les traemos dos terrenos que ya están listos para ir a la notaría y cerrar operación, terrenos para que puedan ustedes construir alguna casita y que tengan sus escrituras y pues bueno, muy bien ubicados, estos terrenos los tengo en la colonia La Postal, frente a la Comercial Mexicana, estamos a dos cuadras de la Comercial Mexicana, de aquí de Cuautla, Morelos, excelente ubicación, este es nuestro frente de nuestro terreno, aquí tenemos dos terrenos, uno de 151 metros y otro de 153 metros y pues bueno, esta es parte de la entrada de uno y vamos a checar el otro. Esta propiedad también la tengo a la venta, pero bueno, esta lo vamos a ver en otro video más, les voy a dejar la secuencia para que ustedes lo puedan checar. Vamos a ver, vamos a ver el otro terreno, vamos a ver el otro terreno, está totalmente pavimentado, tiene todos los servicios, luz, agua, drenaje y una super ubicación. Este terreno, pues ya tenemos la barra de frente, vamos a ver el otro terreno, vamos a ver el otro video y vamos a checar la ubicación. Aquí en esta parte hay otros tres terrenos aproximados más, pero tenemos nada más uno, este es lo que viene siendo una privada. Y aquí vamos a ver el otro terreno, aquí vamos a ver el otro terreno, aquí vamos a ver el otro terreno. Ahora, vamos a ver el otro terreno, porque ya quiero ver el otro terreno, aquí vamos a ver el otro terreno. Enfrente se va a hacer un portón eléctrico para poder ingresar. Estos terrenos están geniales, lo tengo a 2500 pesos el metro cuadrado. Está genial por la ubicación y por los metros cuadrados. No es grande, pero tampoco es pequeño. Está excelente. Ya lo tenemos listo para irnos a notaría. Y pues bueno, se los puedo mostrar a cualquier hora de día de la semana. 2.500 por metro cuadrado. Somos M. Inmobiliaria y Constructora y Alianza Inmobiliaria. Estamos a los órdenes 735, 123, 75, 55 y 735, 268, 6505. Les voy a poner también lo que viene siendo el plano y lo que viene siendo el metraje. Ubicación también, para que ustedes lo puedan checar. Yo estoy a las órdenes a cualquier hora de día de la semana. Marcos Marques. Somos de M. Inmobiliaria y Constructora. Esa otra casita se las voy a poner en el otro video. Saludos y buenas tardes. Saludos y buenas tardes. Saludos y buenas tardes.